Buenas noches, a la orden suya. Igual un gusto, gracias por atender nuestra comunicación. ¿Cuáles son sus expectativas ahora que forma parte de esta junta interventora y que tienen una enorme papa caliente encima? Pues fíjese que yo comparto mucho con el que estaba hablando, que nosotros tenemos que ser muy transparentes, mantener una comunicación abierta con el pueblo, porque al final estos beneficios que logre la institución son para el pueblo. Es una institución que evidentemente ha tenido muchos logros en el pasado, recientemente pues ya todos conocen lo que pasó, pero no significa que ha sido mala en el pasado. Deben de haber cosas buenas que hay que continuarlas, deben de haber cosas malas que hay que cambiarlas y aquí lo que tenemos que tener es la sabiduría para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo que tiene para dejar una institución en el corto tiempo que vamos a estar funcionando mejor de lo que ha estado operando. ¿Pero están conscientes ustedes de todas las denuncias que se han generado en los últimos meses, que por supuesto no tienen responsabilidad, pero a lo que se viene, a lo que van a enfrentar? Bueno, si estamos hablando de denuncias, ya tenemos órganos que están trabajando en ellas. Nosotros también vamos a instituir dos órganos más que se van a encargar de eso, pero más que ver el pasado, que son otros los que van a ver el pasado, queremos ver el futuro, porque Honduras necesita un futuro a corto plazo que nos levante esta economía, que nos levante el factor productivo y que a la vez disminuya el desempleo. Y eso yo me oriento más al futuro. Le voy a decir algo, el que mira para atrás se cae. Tenemos que ver hacia adelante y dejar algo en muy corto plazo que nos genere desarrollo y que nos genere empleo. Sí, totalmente, hay que avanzar. Pero, ¿qué respuesta se le va a dar a la población hondureña que se mantiene vigilante a los fondos millonarios que ya se han ejecutado y justo como le menciono estas denuncias por diferentes organismos en la institución que ahora ustedes tienen a cargo? Bueno, hay órganos contralores del gobierno que está en este momento. Nosotros vamos a crear también adentro una unidad de auditoría interna que no la existe y también vamos a buscar fondos para contratar una auditoría externa para ser transparente. Aquí no estamos escondiendo nada ni lo vamos a esconder. Queremos una comunicación abierta y permanente con los medios de comunicación porque ustedes son los que tienen que llevar la verdad a todo el pueblo hondureño. Y les vamos a agradecer eso, que siempre estén pendientes y que nos atiendan porque la población necesita respuestas. Necesita respuestas y se las vamos a dar. Pero no queremos solo darles respuestas del pasado, sino también queremos ver hechos del futuro porque si no, no estamos haciendo nada. ¿A qué hora fueron juramentados ustedes y desde cuándo ya sabían que iban a formar parte de esta Junta Interventora? Bueno, hemos venido platicando hace más o menos una semana que ya sabíamos el día de ayer en la tarde porque había muchas cosas que platicar porque es una institución hecha por un propósito y hay que mantener ese propósito. El propósito lo dice su nombre. Inversiones Estratégicas de Honduras. Ese es el propósito. ¿A qué se compromete esta noche, ingeniero José Ernesto Leva, con la población hondureña ahora que está al frente de Invest H? Con toda honestidad, me comprometo a varias cosas. Primero, con la guía de Dios, tener que me dé la sabiduría, el discernimiento a mí y a mi equipo y a las otras dos personas para tomar decisiones correctas y adecuadas. Segundo, entrar como salí, con las manos limpias. Y hacer de esta institución lo más transparente y generar en esta institución oportunidades de inversión y de trabajo que sea la solución para el país. Gracias, ingeniero. ¿Le tomamos la palabra? Cuando quiera, pero no en la noche, por favor. Bueno, en la noche, pero temprano aquí, en este espacio de noticias. Un placer a todos los que están ahí y a todos los auditorios. Gracias, ingeniero. Bueno, y lo mismo le preguntamos también a otro integrante de la Junta Interventora de Invest H, al señor José Alberto Benítez Portillo. ¿Está consciente de lo que representa estar al frente en este momento de Invest H? Buenas noches. Buenas noches, César. Buenas noches, todos los hondureños. En efecto, qué pregunta más bonita, porque era una pregunta que la discutimos con mi familia también, en un momento difícil y crucial para el país. Hemos sido invitados por parte del presidente a acompañarnos en esta comisión. Hemos asumido este reto lleno de compromisos, aportando nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor conocimiento, nuestras capacidades, transparencia, agilidad, gestión. Yo veo enormes retos, pero también veo enormes oportunidades y con la ayuda de Dios, con la transparencia que nos ha caracterizado nuestra hoja de vida, sabemos de que vamos a hacer las cosas bien. El pueblo hondureño necesita ese mensaje, que nosotros vamos a trabajar de una manera ordenada, transparente, rindiéndole cuenta al que las quiera, al que quiera pedir información, no tenemos nada que esconder. Hay investigaciones ya en camino, en transcurso. Nosotros fuimos fragmentados el día de hoy, ya mañana y todo el transcurso del fin de semana vamos a estar con reuniones. Es decir, aquí venimos a hacer un trabajo y nos vamos a desempeñar con nuestro mayor esfuerzo y confiando en Dios que nos va a dar la sabiduría para hacer las cosas por el pueblo hondureño. Y qué le dijo a su familia, porque ha de ser duro, complicado y por supuesto me imagino que lo pensó mucho el tomar la decisión de enfrentar este enorme reto, porque estamos hablando que el señor Marco Bográn está seriamente denunciado, está siendo investigado, aunque él asegura que es inocente y hasta que no se le compruebe lo contrario, por supuesto es inocente. Por un lado, luego estuvo 13 días en el cargo también la señora Evelyn Bautista. ¿Qué le dijo a su familia luego de conocer toda esta información y las irregularidades que en los últimos meses están rondeando a Invest H? Mire, en un principio, una particularidad que se está dando en la sociedad de nuestro país es que somos expertos para criticar, para juzgar, pero a la hora de un llamado para dar y aportar por el país no queremos hacerlo. Y en este caso, estamos asumiendo el reto junto con los demás miembros de la Comisión. En primer lugar, confiando en nuestras capacidades, confiando en el mandato que se nos ha dado. Y la verdad, y le soy sincero, hoy que tuvimos la primera reunión con el equipo, con los multilaterales, la gente del Banco Mundial, la gente del BID, del BESI, el FOEP, el FONAC, ese voto de confianza que están dando también nos hace ver de que a pesar de que es un reto enorme, también sabemos de que lo vamos a sacar. Y este es un momento de que el pueblo andereño se una. Y nosotros, nuestro trabajo al frente de esta institución va a ser de gestión de resultados de una manera transparente, transparente y sabiendo lo que va a representar INDES para poder reactivar la economía. El sector abro todos los proyectos que están en cartera. Entonces, el reto es enorme, pero mi familia me ha apoyado también en este tema. Y creemos de que juntos vamos a poderlo sacar todo. La comisión está conformada, tuve la oportunidad de poder conversar ampliamente con los otros dos miembros y vemos que compartimos los mismos ideales, principios, y eso hace de que sea más fácil todo. Hay un dicho popular que dice, cuando la casa se ensucia, primero se limpia para entrar en ella. ¿Tienen un plan de trabajo ya establecido? Ahora que estarán a cargo de INDES. ¿H? Hay una serie de acciones. Recordémonos que ya se... Tenemos un par de horas recién de haber sido nombrados. Mañana íbamos... Mañana vamos a trabajar ya los equipos. Y el plan de acción debe ser presentado a corto plazo. Los resultados tienen que ser a corto plazo, porque hay que ver todo lo que viene. Y como les dije yo, es una oportunidad que va a brindar el tema de INDES para la reactivación económica del país. ¿No tienen más o menos contemplado dentro de cuánto estaría ya presentándose a la población, a las autoridades, los pasos a seguir en medio de esta pandemia? Mire, lo que sí le puedo garantizar es que va a haber una estrecha comunicación entre los miembros de la Junta, con la prensa, con los medios. Y estamos dentro de nuestra propuesta de estar informando diariamente las acciones. Entonces, para mí sería irresponsable esta noche de poderle decir, sí, ya el lunes va a estar todo listo. Recordémonos que tenemos que, primero, hacernos del conocimiento de todo lo que se está haciendo, la cartera de proyectos, los montos, cómo está la ejecución, etc. Y como dijo el ingeniero Leva, lo que viene para futuro es lo que nosotros nos estamos enfocando. Lo que pasó, ya las autoridades competentes van a ser las encargadas. Nosotros vamos a tener unas puertas abiertas para cuando ya estén las investigaciones concluyentes poder informar también. Y su compromiso ante el pueblo hondureño esta noche de viernes 24 de julio, ahora que asume una labor sin duda importante, que la población hondureña va a tener vigilante, se va a mantener vigilante. Creo que la vida nos pone diversos retos, diversas oportunidades. Esta vez me tocó a mí aportar algo al país y lo que les garantizo siempre ha sido mi comportamiento de una hoja de vida recta, de transparencia, de resultados y de trabajo incansable para que las cosas se den en el menor tiempo posible. Bien hechas, bien hechas de una manera transparente. Y aquí, Ricardo, ese es mi esfuerzo de trabajo, 24-7. Y vamos a esperar que nuestros resultados sean los que estén hablando, porque hablar cualquiera puede hablar. Si bien es cierto, nos ha dicho el ingeniero José Ernesto Leva que no podemos vivir del pasado, pero tampoco se puede olvidar lo que ya ha ocurrido. Se debe de investigar y se debe, por supuesto, de darle a conocer al final a la población qué es lo que ha ocurrido. Ustedes ahora tienen una nueva página para empezar a escribir, pero definitivamente están conscientes de lo que representa. Bueno, se dijo en su momento que solamente el 5 o 6% del presupuesto para este año estaba ya para ser utilizado. El resto ya había sido gastado por el señor Marco Bográn. ¿Conocen todos estos detalles? No, no, sinceramente no. Como le comento, hace un par de horas. Mañana nos vamos a empezar a trabajar con los equipos, a recibir la información. Y aquí es, o sea, obviamente hay que ver el pasado para ver lo que viene en el futuro. Correcto. No podemos, no podemos también decir... No se puede olvidar. Pero también los organismos correspondientes que hagan su trabajo y nosotros no vamos a... Si hay algo que presentar, lo vamos a hacer. Si hay algo que denunciar, lo vamos a hacer. Pero también enfocado de que la acción debe ser presente y el futuro inmediato que es el que tenemos a la vuelta de la esquina. Muchas gracias, ingeniero José Alberto Benítez. Muchas gracias a ustedes y un saludo al pueblo hondureño. A sus órdenes siempre. Muchas gracias. Igual buenas noches. Bueno, han sido nombrados entonces... Ya tres ingenieros al frente de la Junta Interventora de Invest H. En efecto, el pasado... No se puede olvidar. La población hondureña está exigiendo justicia, que se investigue. Y si se llegan...